Bueno, yo decía ayer, Carmen Jara, y Alaska, y Charles, que estos genios, la Zara de los perfumes, y A.P. Pharma, estos son perfumes, es un precio increíble, coge el que quieras, o sea, hacen perfumes, y el año pasado, estas navidades no las pasadas, este fue el más vendido en toda España, hicieron un perfume para Velvet, bueno, mira, pero míralo, lo hicieron exactamente, la reconstrucción, con su perita y tal, que ahora Charles, que sabe mucho de esto, nos lo hará. Sí, ya está, montadito. Ya está, fíjate. Qué bonito. Pero, ¿cuál es la base del éxito? Que no han hecho ese tipo de perfume barato, pesado, demasiado mirurgia, que esto, salvo las noches muy tarde, pues no, sino hacer una cosa mucho más fresca, un punto masculino, que es la que gustan las mujeres. Claro, claro. Sí, es verdad. Porque les gusta siempre ponerse la colonia del marido. Tabaco con cuero, un poquito. Y sobre todo, afrutado, más ligero, etcétera. Bueno, cualquiera de las fragancias que hacen estos genios, que son verdaderos genios. Y qué frascos tan bonitos, son preciosos los diseños. Muy bonito todo el diseño, es que hacen virguerías. Ya lo creo. Virguerías, y es el nuevo sistema que hemos conocido en el vestuario con Zara, en los vestidos, y que estos lo han estado haciendo en la perfumería, a pesar del bloqueo mafioso del gran grupo de perfumería, cuyo nombre no voy a dar. Y esto que los venden en cualquier sitio, en las farmacias. En cualquier sitio, en las farmacias, porque esto es una persona absolutamente fiar, pero unos precios están por debajo de 10 euros. Por debajo de 10 euros. Ahí son, estupendos. Preciosos. Y el grupo Saphir, yo lo dije el otro día, tiene uno de coco, que huele a quien le gusta el coco, y el bizcocho de coco. Es rico. Lo buscaremos. A mí el coco me encanta. A mí también. Bueno, vamos a ver. Hay muchos asuntos que comentar. Ya tenemos el precio de la exclusiva de Lola. Lo tenemos. Bueno, dicen que 150.000 euros. Beatriz Cortázar diría que le parecen muchos ceros. Sí. Y yo, si lo dice Beatriz, me lo suscribiría. No le hemos preguntado, ahora le mando un vaso. ¿Tú qué piensas como antropóloga de la cosa? No. Demasiado, ¿verdad? Pero claro, va a ser la primera foto de Isabel. Esta es la gran cosa. ¿Y qué foto? Porque tampoco es lo mismo una foto apareciendo con la novia, tipo madrina o similar, que en una esquinita tal, con Tito Agustín, en plan la viuda de Juan Gabriel. Claro. Son cosas distintas. No es lo mismo. O con los Ibera. Hay fotos o con los... Esa es la foto. Esa es la foto. Fran y Cayetana. Claro, esa es la foto. Los hermanos te van a hacer la foto con él. Aparte es una bodanda lucha. Y ella, a ver si ella sale la foto con ellos. Pero esa foto, esa foto de Isabel Pantoja, los toreros, y luego, ya, si sale Kiko no sale, es lo de menos. Es lo de menos. Esa foto, si queréis, hacemos la ronda de apuestas tradicional que yo siempre pierdo. Esa foto no va a existir. Pero yo sí creo que va a aparecer Isabel Pantoja con su hijo y con la mantilla. Porque es una bodanda lucha y se está hablando ya de que Pantoja va a lucir una mantilla blanca. Una foto muy bonita sería, en ese momento, Isabel entregándole los capotes que le dejó Paquirri a ellos. Todos los trastos. A mí es muy bonito, una foto muy bonita. Pero vamos a ver, los capotes de Paquirri a estas alturas han criado gusanos, arañas. No, que no, don Federico. Si son capotes de paseo y eso lo dice. Pero vamos a ver, los capotes de paseo que llevan Fran y Cayetano, que es de diseño. Cayetano es un torero de diseño. Sí, claro. Tan de diseño que empezó a torear a los 30 años. O sea, eso es un caso único en la historia. Muy elegante, muy guapo, desfila con Armani y torea de vez en cuando en el tal. Poco, pero torea. Pero es elegantísimo. Ten por seguro que los capotes de Fran y, desde luego, de Cayetano son mucho más bonitos que los que tuvo Paquirri en su vida. Primero, porque ahora se hace un tipo de diseño muy bonito. La verdad es que los vestidos de torear son preciosos. Preciosos, sí que es verdad. Que pesan mucho menos que los de antes. Manzanares está haciendo una verdadera revolución en el bordado de los vestidos de torear. Que es una cosa, pues, muy moderna y muy clásica. En fin, muy bonito. Y son más bonitos ahora. Incluso los capotes de paseo, que son los finos y tal, son más bonitos ahora que antes. Pero, por cierto, ahora que sea... Sí, es simbólico. Te vas aquí, al Museo Taurino, que está en la Plaza de Toros, y lo ves. ¿Qué vas a ir? ¿Con el capote de tu padre y que te pase algo? Que pesa, además. Don Federico, el Armani, a Cayetano, lo llevó mi sobrino, Fran Gordillo, a Armani. Porque la sobrina de Armani estudiaba en Le Rosé y con mi sobrino. Y son muy amigos que siguen la amistad. O sea, él llegó a Armani por mano de Francisco Gordillo, de Fran. Que durante una época llevó sus asuntos. Y el lanzamiento que le hizo mi cuñado, como dijo Vittoriano Valencia, no se ha dado otro porque, claro... Ah, o sea, que el responsable de que la gente creyera que Cayetano era el nuevo Antonio Ordoñez fue tu sobrino. Sí. Pues, oye, eso no sé si es un mérito o una responsabilidad. Porque no era para tanto. Pues para que vea. Oye, pues lo hizo muy bien, ¿eh? Hombre, y también... Es difícil, toreando, tampoco cobrar tanto. Solo José Tomás ha superado ese... Bueno, me voy a callar. Vale. Me voy a callar porque si no me disparo y entonces la metralleta... Mientras la niña chavalita sigue en Isla Mauricio con mensajes de la superación y de... Yo también me he enfrentado a problemas. Pero bueno, unos textos larguísimos que yo leo las primeras tres líneas y lo siento, pero luego... Ya te aburres. No puedo. Sí. Ya, ya. Pero va a venir, va a llegar a tiempo. Eso se supone que sí. El viernes es la boda. Por eso. Imagínate que hay un problema, tormenta, porque esta es una época de tormentas tropicales. Sí, sí. Entonces de pronto hay una... Oye, cuando hay tormentas tropicales, esos son tormentas. Esos son tormentas, sí, sí. Se cierran los aeropuertos, no hay trenes y tal. Es una cosa impresionante. Y mira que si se queda colgada allí... O pierdes una conexión. Porque claro... No, basta, basta. Sí, sí. Y te cierran. Oye, te pueden cerrar tres días un aeropuerto. Perfectamente. Sí, sí. Bueno, lo que más me interesa, vamos a ver. Alaska, dictamen sobre el robo aquí en Calvassia. Uy, qué interesante. Bueno, para empezar, la primera parte de mi dictamen es no se preocupen. Esas joyas, primero, no son de ella. Son prestadas, son cedidas. Estamos en la semana de la moda. Hay que llevar cosas. Y segundo... Por lo tanto, tiene seguro. Están aseguradísimas. O sea, eso no hay ningún problema. Tranquilos ladrones, tranquila policía, tranquilo... Y tranquila ella, que al fin y al cabo no le han quitado nada. Ah, hombre, pues ya está. Por eso está tan contenta. Salió con el novio y dice, mira, pues más ligero. No, no se fueron. Y él suspendió el concierto a mitad, que es una cosa bastante fuerte. Él estaba actuando y dijo... Estaba la música sonando, incluso sobre la base musical, dijo... Un asunto familiar hace que tenga que suspender el concierto. Se va del escenario. Y se fue. Él estaba en Nueva York y se cogió un avión y se presentó en París. Y ha sido más... ¿Sabes qué han sido los Pink Panther? Federico, probablemente. Esas series que hemos visto de criminales de la Europa del Este. Ex-policías que se convierten en ladrones de guante blanco. Hombre, la ventaja es que no te matan. Pero sí que la encerraron en el baño. Hombre, si hay necesidad, te matan, ¿no? Claro, la encerraron en el baño. Pero lo del baño es... La ataron... Me imagino que... La ataron mucho, o sea... Bueno, Kim Kardashian, la verdad. Era fetiche, o era... Exactamente. Se presta a todo, si nos ponemos a pensar. Bueno, no, es que yo entiendo que una cosa así como... Exactamente. Totalmente. Cinco vestidos de policías. Anda, que para el hotel... Anda, que menuda publicidad para el hotel. Bueno, pero eso... Lo que yo me pregunto es dónde estaban las cámaras. Porque Kim Kardashian lleva dos o tres cámaras siempre detrás. Siempre. Cuando no son las hermanas las que las tienen. Pero no graban 24 horas o muy varíos. Nos lo ha explicado muchas veces Alaska. Sí, graban dos o tres horas al día como mucho. Y entonces, pues claro, no están allí las cámaras. Claro, y el escolta, como son tantas hermanas, estaba con otras dos en una discoteca. Bueno, además, como cada una es tan ancha, pues es que no abarcan. No, ellos lo tendrían perfectamente pensado. Digo, a estas horas no hay cámaras, no tal, y es cuando hay que hacerlo. Ahora, fue perfecto el asunto, ¿eh? Vamos, ya lo creo. Lo de encerrarlo en el baño es lo que hizo aquel, un suabo del Papa con Paloma, Gómez Borrero. Bueno, estaba Paloma con vida de Juan Pablo II, que quiere todo el mundo. Y estaba, ¡eh, Papa! Y por alguna razón se peleó con el suabo. Y el suabo agarró y la metió en un baño de esos portátiles que se ponen cuando hay una gran recepción del Papa o una cosa así. ¿Y qué hizo? ¿Y la cerraron? Y la cerró. Llamó a la COPE cuando la soltaron y dijo que eso era una vergüenza, una falta de tal. Creo que hubo una protesta de la compañía formal, que por supuesto el Papa archivó en la P de papelera, o de Papa. Pues ha provocado un problema político. Lo que le puede haber quitado es el anillo, aquel solitario fastuoso de pedida. No sé cuántos kilates tenía. Ese sí, probablemente, si lo llevaba es suyo. Es suyo, sí. Pero tanto monto económico, eso es que estaban ahí las joyas para el día siguiente. Claro, yo lo que pensé es, vamos a ver, si el estilo que hemos visto, por ejemplo, la mujer de Rus, esta que van a juzgar ahora en Valencia, el estilo ese que en Valencia se ríen, se ríen, que es fijarse la caixeta. O sea, que escoges la caja donde tienen las joyas, y entonces la hortera hace, se fijan, se echan encima toda la caixeta. Entonces ves el estilo, digamos, fallera árbol de Navidad, que es todo hasta abajo. Pero claro, el árbol de Navidad de las Kardashian, que es mucho árbol de Navidad, empiezas a emperejilar eso, y es que no acabas de poner ahí brillantes rubíes, esmeraldas, azaciros, cosas. Bueno, pero es que es mucho volumen. O sea, adornar todo eso, si era fijarse la caixeta, ya podía llevar millones de dólares, que todavía no le cubrían más que una pequeña parte, porque es un volumen enorme. Han hecho como 11 millones, ¿no? 10, 11 millones. Sí, sí. Y cuatro, el anillo es el que habla. Bueno, pero ya con lo del seguro estamos tranquilos, y el único problema es el anillo. Yo creo que el otro, aunque suspenda un concierto, tendrá para darle... El futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Quieres ser presidente? Sí, claro, para 2020 se supone que... Bueno, la verdad es que después de Trump se considerará un paso en la racionalidad. ¿Y quién primera dama? Claro, piensa usted en eso. ¿Cómo puede ser? Usted no piense en que hay ni vuestra. O sea, porque probablemente en los Clinton siempre se dijo, pero ¿por qué Bill, que ya se dijo siempre que si lo pillaban con los pantalones abajo? Entonces, lo primero que le dijo el primer jefe de campaña que tuvo, su primer padrino político, en Arkansas, en Little Rock, que así se llama, Roquita, Piedrecita, eso es la capital de Arkansas, tiene 3 millones de habitantes. O sea, fue en la... Sí, los alrededores de Madrid tienen más que Arkansas. Bueno, bien, pues le dice, el problema de Bill, dijo una noche con unos whiskeys en Little Rock a un periodista, que luego lo ha contado, el problema de Bill es solo uno. Bueno, dos. Su padre era alcohólico, por lo tanto él miente siempre, porque está acostumbrado a mentir. Y luego es muy fácil pillarlo con los pantalones abajo, porque en cuanto puede, lo que sea, lo que sea, o sea, es que no vacila. Y además, como es simpático, tiene labia, es de Arkansas, se hace perdonar y tal, es que es una detrás de otra. Y como no controla, y luego además como miente muy bien, porque miente desde niño, los hijos de alcohólicos siempre, pues están disimulando, que no tal, que papá estaba enfermo, que no he ido porque tal. Y mienten de una manera, digamos, técnicamente impecable, pero compulsivamente, y además se engañan muy bien, porque ya ellos mismos lo necesitan, no quieren engañar, quieren sobrevivir. Pero luego tenía esa compulsión a todo lo que se movía. Con tal de que llevara faldas, bueno, se casó con Hillary, no vio ni las bioptrías de Hillary, que cuando se casó con Hillary, era que gafas llevaba Hillary. Kim es la más juiciosa, con diferencia de todas las hermanas, y la más seria, la más profesional. ¿Por qué no primera dama Kim, y que sea el primer damo? Me parece perfecto. Como el señor Zalcher. Kim y Kanye. Pues igual, pues igual. Aparte que él no sale en el reality, el hijo que no le daba la gana, ni si es el mismo, ni si era la niña, y solo en circunstancias, en la boda, o en algunos momentos así. Hay un capítulo en el que tienen un pequeño accidente de coche, y ella lo llama asustada para contarle, la niña está bien, y no oímos el retorno del audio, que es un típico de reality, escucharlo, que te contestan por el teléfono. O sea que es verdad. Es verdad. Sí, 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 aparte es que... Mejor que Trump, seguro, y que Hillary posible. Pues venga, 2020. O sea que está allá. Es las próximas, en cuatro años menos. Parejas españolas así parecidas. Hombre, había un hispano, pero ellos solo se presentan por Las Vegas. Por el cantón de Las Vegas. Señor, diga usted que sí. Bueno, nos hacemos con más móvil y seguimos hablando de todas las sagas. Esto es esencial, porque la que está varada en las Islas Mauricio, como no tenga dos líneas, no se entere de que hay una tormenta tropical, que además siempre tiene un nombre. Chabelita podría ser... No, Chabelita no, porque diminutivos no ponen. Van alternando hombres. Pero Isabel, por ejemplo, sería un nombre típico de tifón. El tifón Isabel, sí, sí. Sí, sí, seguro que ha habido alguno. Seguro. Más les ponen nombres muy, o de hombres o de mujeres, pero muy campanudos. Andrew. El tifón Isabel, es verdad. Carmen. Matthew. O sea, unas cosas y tal. John. José dice, pero ¿cómo que viene John? Sí, el huracán John. ¿Quién se lo pone? Pues eso es como los que hacían en National Enquirer, que casi veías el humo de los porros flotando. A ver cómo se les ocurría en esas portadas. ¿Y quién se le ocurriría llamarle al tifón el niño? ¿Por qué le llaman el niño a ese movimiento tremendo? Pues a alguien se le ocurrió una noche, bien de copas, bien bebido y bien fumado, se le ocurrió y ya está. ¿Cómo se llama Matthew? Bueno, hay este de ahora. Bueno, pero este de ahora. El de Florida y aquí. Se llaman las cosas más sorprendentes. Van alternando, van por letra del... Y es raro que no haya uno que no recuerde, que yo recuerdo que no hay ninguno Kim, pero es ideal. Porque no llega la K, ¿no? Es que ya han pasado varias cosas. Sí, no, han pasado el alfabeto y el alfabeto y el alfabeto y el alfabeto y el alfabeto. Y vuelve. Volvemos a empezar. Bueno, ok, más móvil, dos líneas, para Chabelite, para Alejandro Albalá, que no sale en ninguna de las fotos de Instagram, fíjate. ¿Pero viene a la boda o no viene? Sí, en principio sí. Salvo Tormenta Tropical, que es la estación. Es el cuarto operador y tiene un número para informarnos que es el 900-696-930. Ah, Isabel sí, pero no es que está pensando en Chabelita, claro. Creo que va a Isabel casi seguro que se pondrá, no sé, de mantilla, irá. Hombre, debería. Irá muy guapa. Peineta, con peina y todo, sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos deseando verla. Pero como decía el clásico Carmen, de las de peina y volante, que pocas vamos quedando. Bueno, ya quedamos tres o cuatro, vamos a ver. Bueno, después de la pausa, las declaraciones de Alba Carrillo, que ha rebautizado a su ex-contenista. Infeliciano. Pero de verdad, qué manera de qué. Cállate ya y sigue tu vida ya. Entonces no cobra tu otro novio. Pero qué vida, pero si tu vida es esa cara... ¿De qué va a hablar Alba Carrillo? Y además, mira, fíjate... Del bosón de Higgs. Estamos en lo de siempre. No puede hablar del acelerador de partículas. ¿Dónde juega Higgs? Claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Núgale, Sule, nos aplicamos a Federico todas las mañanas. Bueno, ha estado Begoña Villacirse, es impresionante. Qué pelazo. Es que cada año tiene un pelazo más... Muy bonito, muy bonito. Maravilloso, un color estupendo y además una fuerza y una vitalidad. Pues quizá el secreto de su éxito sea Núgale, Sule, el champú, con auténtico extracto de cebolla roja, que yo ahora ya estoy empezando a ver, no solo de cebolla, también de ajo y falta el de champiñón. Pues este es el auténtico, el que venden en farmacias, en parafarmacias y en el corte inglés. Y la cebolla está muy bien en la tortilla española. Sí, en el sofrito. Ya lo creo. ¿Verdad? Eso está bien. La tortilla de patatas tiene que tener cebolla. Y el hígado en cebollado. Qué rico. ¿Verdad? Este no huele a cebollado. A mí me gusta. Ahí se nota, ahí hay una diferencia. Tú y yo hemos tenido una educación de niños flacos pobres. Sí. Porque el hígado siempre era conveniente, cuando eras flaco, desmedrado, te faltaba algo, tenías que tomar hígado y calcio. Sí, sí. Y lentejas. A mí me daban sesos y criadillas. Uy, me encantan los sesos. A mí también. Además decía mi padre, pues chico, de lo que se come se cría. Pues sí, la verdad es que yo, mira. Venga, vamos al bacarrillo. Yo creo que es lo único que no me gusta, los sesos. Uy, yo tampoco, yo tampoco. Pero los sesos, yo me los como incluso, pero si no, hechos, digamos, como en tempura, que hacen ahora, los sesos como en tempura, están buenísimos. El seso rebozado, pero mejor, o sea, en modo japonés, es... Antes los niños comíamos, yo en Huerva me comía por las tardes de mi vida al colegio, unos bollitos blancos, que no los he visto nunca más en mi vida, blanco, blanco, y ese jamón de jabugo de nubio. Claro. Claro, claro, claro. Deciría las casas, si hubiéramos comido eso, no hubiéramos tenido que operarnos. Había un juego que decía Tilín del Amo. Había listillo de los niños. ¿Pasas todo el día de pie? Le tenía que dar la mitad. Había uno que todos los días estaba esperando que yo estuviera en el colegio, en el bocadillo. Tilín del Amo. Y yo le daba la mitad. Hasta que me di cuenta, digo, esto es un listo. No, ya no. ¿A qué se llamaba, Toño? No. La mitad del 25. Toñín, Toñín. Bueno, vamos con la última de Alba Carrillo. Alba Carrillo, como en la copla, su frase textual, al ser preguntada por los periodistas sobre Feliciano, dice, es una persona que he tenido la desgracia de encontrarme y maldigo el día que yo conocí a ese hombre. Pero bueno, está en la barbaridad. Ahí está. Pero de mi hija, de verdad. Feliciano lo llama, y la verdad es que a raíz de nada, simplemente de que él sigue callando, como Lecchio, que ahora, por cierto, hablamos si quieres de él. O sea, calla y no ha vuelto a comentar absolutamente nada de esta historia, porque él realmente se está dedicando a lo suyo, que es dar raquetazos. Pues ella nos da en otro ámbito. Y incluso ha comentado algo, es decir, no ha dado la callada por respuesta cuando regresó, que los medios fueron a recibirlo después de la última competición. Dijo, ¿sabéis que de esto no me gusta hablar? La vida sí. O sea, que no tampoco dijo, no, no. Cada uno se ocupe de lo suyo y ya está. O sea, desde el fondo de la pista. Sí, sí. Claro. Efectivamente. O sea, bien, ¿no? Pues Lecchio también, ayer en el programa de Ana Rosa, donde colabora, empezaron a hablar de lo suyo, que es de lo mío, pues lo de Sonia Moldes, el viernes en el de luz, y dijo, no pienso hablar. Vamos a ver. Y se guían, y le tiraban. Bueno, pero Lecchio, ¿qué opinas? Pues pongamos una tele corriendo a ver cómo se están desarrollando los hechos, porque ayer anunciaron, me tuve que ir antes de las ocho, que es donde dan el bombazo final. Si es que no, no damos abasto. No damos abasto, ya no se puede trabajar, o sea que quiero una subvención para poder ver Sálvame todas las tardes. Otro bombazo, otra persona que iba a presentarse, no sé si este viernes en el deluxe, o han dado el nombre, se supone que habrán dado el nombre ayer, antes de que terminara. Otra que había tenido relación y ya... Con Lecchio. Con Lecchio. Vamos a ver, salió un nombre, así como de pasada, la otra noche, en colación. A ver, pues va a ser esto, a ver. Que tenía todo el morbo posible. Va a ser esto. Claro, siendo yo la fábrica de la tele, que fabricó morbo por definición, ¿qué haría? ¿Qué nombre salió? Berta Moldes, la bella hermana de Sonia. De Sonia. Dijeron, es verdad, me parece que fue Kiko Hernández, que no da puntada. Kiko Hernández no para, de verdad. Fue Kiko, creo que Kiko, que dejaron caer. Pero, ¿es verdad que también tu hermana Berta estuvo con Lecchio? Uy, uy, uy. Y entonces, se produjo uno de esos momentos de flu-flu, de fa-fa-fa, tal, de... Vamos ahora a la publicidad y... Nunca volvimos. Pero, naturalmente, la policía no descansa y lo guardamos todo aquí. Ah, ya para... Claro, eso lo tiene todo. Y mira, se está poniendo caliente, ¿eh? Bueno... Tiene un peligro cuando empieza a llueve la terribonía. Mira, lo que se le ha quedado delgada es una sonrisa preciosa. Sí, 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 mira, está buenísima. Es la sonrisa que tenía en Nilo Témpoli. Mira, que se queje porque María Teresa Fernández la beba le ha copiado. Te quiero mucho, mira. Le ha copiado un poco. Sí, porque María Teresa, ¿por qué se empeñan? Bueno, ¿por qué se empeñan? Mira que le había dejado bien Monereo, ¿eh? Perfecta, estaba ya. Había hecho un milagro, porque era imposible. ¿A quién? A María Teresa Fernández de la Vega. A María Teresa Fernández de la Vega, a Bogue. Bueno, pues ahora se ve que tiene, hace una descubierta por África. Esto, la Torre, el novio de Labordeo, le pidió ella y él le dio 11 ambulancias. Cuando hizo la pasarela a Maputo, que fue con Leire Pagina y tal, y estuvo tonteando por África y cantando el pata-pata y Miriam Makeba y todas esas cosas, es decir, haciendo el ridículo más espantoso, pero cimbreando y tal. Y como ella, otra cosa no, pero Tipín siempre ha tenido y siempre le ha gustado la discoteca estilo valenciano. Un poquito de bacalao. Bien, pero claro, el estado en que había llegado al final de su carrera política, de segunda del cochero de Drácula de Belloc, era de víctima de la momia de Boris Karloff. O sea, estaba calamitosa. Era la prima, la novia cadáver de Boris Karloff. Y entonces Monereo, no se sabe cómo, sacó de aquello, sacó una cosa que era distinta, pero era ella. Tú reconocías que era ella, pero 30 años más joven. Ella dijo que es que había engordado 4 kilos. Sí, sí, 4 kilos, sí, sí. Y todas se le había ido aquí. Y 7 operaciones, pero mágicas, porque realmente consiguió arreglarla a la vez. La nariz, el mentón, los pómulos y la frente, y todo lo que tenía hecho pedazos, oye, que lo arregló armoniosamente. ¿Hasta ahí bien? Oye, qué bien se ha operado María Teresa, como se nota que tiene dinero, pues una rica valenciana. Hay que ver, el fondo de armario, ahora con las ambulancias estas, el samur africano, que le ha puesto el desguace de la torre, pues fíjate lo que va a presumir en África, 11 ambulancias en África, siendo rica valenciana eres la reina de Maputo. Bueno, y va, y se opera otra vez. Y se opera otra vez, y entonces el resultado es... Se ha chinado. No, no es que se haya chinado, está, no sé, entrenado. La omirrapace, pero ya de vieja, de muy mayor, se ha puesto unos pómulos ya totalmente mongoloides. O sea, aunque ahora se discute, siempre se dice que América, los primeros pobladores llegaron por el Estrecho de Bering. Y de ahí la cosa mongoloide que tienen asiática los indios. Otros dicen que no, que es una variante, y que llegaron por Oceanía y tal, como dicen ahora. Bien, es igual. El caso es que tienen esos rasgos mongoloides. Y los chinos, 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 pues tienen los ojos achinadísimos, pero muy bonitos. O sea, las chinas, las mujeres más guapas que he visto yo en la vida, son las jovencitas chinas a los 14, 15 años. La piel tan bonita que tiene. La piel, los ojos, y un diseño finísimo, son pequeñitas, blancas. Son blancas, no son amarillas. Sí, sí. Entonces, en lugar de quererse parecer que es imposible, cuando tienes ya sobre los 70 años, no intentes tener 15. Hombre, claro. Ni siquiera 20. Es una ridiculación. Ya 30 es un disparate. Te han dejado muy bien en 50, teniendo 60, quieta ahí, quieta ahí, no señor. Entonces se ha puesto unos pómulos tan, tan, tan andinos, que es que no le caben los ojos. La exageración, además. Y entonces es como si Belloc hubiera vuelto, con el coche de Drácula, y lo hubiera pegado aquí, y entonces lo hubiera inflamado. Bueno, ahí está la vista. Y lo ha compensado poniendo aquí, en vez de bigote guardiacido, un bigote botox. Sí, sí, que se ha hecho el lifting del avio superior, que le tenemos que preguntar a los doctores Monereo, Peñas, cuando vengan, en qué consiste, ¿no? El lifting. El lifting del avio superior. Bueno, no quiero hablar, porque no tengo ni idea. Bueno, pero en los pómulos lo que parece que lleva es un golpe brutal, que tuviera ahí una bolsa de algo. Pero se está mimetizando. María de Mora. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Es verdad? Estoy a favor. Dí que sí, viva. Más es más siempre. No, 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 vamos a ver. Que me perdone Monereo, pero más es más siempre. No, bueno, vamos a ver, pero vamos a ver. María de Mora, aunque yo creo que se ha ido, pero es otra arquitectura. Pero que hay algo ahí, lo estaba viendo mal ahí. Pero eso es como cuando ves de pronto, en el de Lano, por ejemplo, en Miami, ves a tres señoras, y dices, anda, las opero al mismo, porque no son hermanas, y tienen la misma cara de velocidad. O sea, esa cosa que tiene un americano. En España se opera mucho mejor. Pero en América, que lo contaba el otro día el doctor Mato, que nos trajo Mato a Ansorena, que vino con Teresa de la Cierva, dice, es que los cirujanos plásticos españoles son los mejores porque son artistas, porque están convencidos, y tienen razón, que tienen que crear belleza. O sea, no hacer una buena operación estética, que técnicamente los norteamericanos lo hacen perfecto, pero no quedan guapas. Y te haces una operación para quedar guapo, no para quedar joven, porque joven feo, pues no te sirve. Yo vi un día una foto, no voy a decir de quién, porque es una súper famosa que vive todavía, afortunadamente. Y vi una foto de las, porque estará operada como cuatro veces ya, de una de las, segunda operación me parece que fue, que le echaron la cara abajo para, y esa foto del médico me la enseñaron. Y me, no sé cómo nomás me caí para el suelo, porque digo, digo, ¿cómo tienen valor sentarse en un quirófano para que le hagan en la piel así? Porque no te enteras. Y esto era todo en... Que lo has estirado. Uf, hay que recolocar. Oye, perdona, pues que sepas, Carmen, que esa técnica, eso lo inventaron los rusos, las princesas rusas, a final del XIX, cuando eran jóvenes, les levantaban la piel y les ponían una máscara de oro. Eso es, eso es. El oro que no tiene rechazo ninguno. Entonces, la princesa era tan bella como a los 20 años, siempre, siempre, porque lo que envejecía, envejecía debajo de la máscara. Y como además llevaban esos tocados que sujetaban esto, entonces eran bellezas, celebérrimas, pues las princesas rusas eran siempre guapísimas, ese punto así un poco tártaro y tal, pero tenían debajo una máscara de oro, no de hilos de oro, sino una máscara, era una verdadera máscara de oro, que les hacían conservando los rasgos de los 20 años, además se lo hacían a todas. Pues yo como Claudia Cardinale, no he inventado nada. Nada, nada, nada. No, 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 en Aegon no nos hacen fiascos, todo lo contrario, hay 37.000 médicos dispuestos a ayudarnos, 37.000 profesionales de la sanidad dispuestos a ayudarnos, y queremos ponernos en contacto con ellos, pues llamamos al 900-177-177. 900-177-177. Menos de 40 euros, y además en cualquier autonomía, ahora que viene el desembarco de las andaluces. ¿Tú has visto a Verónica Pérez? No. La segunda, la sisinilla, o sea, la mujer, la soraya de la niña de la estación, de Susana Díez, que está en la estación y va mandando, en el AVE, va mandando a sus ejércitos, y la primera que ha venido, la Verónica, que es una pequeñita que se come el mundo. Tremenda. Ya tiene un matrimonio en su haber, dos niños y una leche de tres peros. Se le nota. Pues se le nota. Pero claro, como la idea es que un telele, porque aquí casi la matan el otro día, los de Sánchez y tal. Los de las pizzas. Los de las pizzas, y encima luego llegaron unos mariachis para burlarse de ellos. Un horror. Todo montado por unos golfos, empezaron a mandar pizzas de jarapeños para Pedro Sánchez. Qué vergüenza. Pero, pero, claro, la sanidad andaluza no es como la madrileña. No, qué verdad. Si a la vuelta le da un jabacuco. Y a lo mejor es Aegón. Aegón, que es privado, va a tener una habitación individual, no la va a tener que compartir con el sector crítico. Claro. Eso es importante. Está más aislada. Totalmente aislada y no tiene que comentar. Pausa y a la vuelta más temas, que es que se nos están quedando en el tintero. Bueno, ha hecho Charles esas cosas que le encantan a él en Libertad Digital, que es la boda discreta de. Que es un género. Es verdad. Es un género. Es muy Charles. Sí, que solo lo hace Carlos Pérez Jimeno. O sea, porque todo el mundo piensa, la boda para todos. O sea, no, no, no. La boda discreta de. Siempre hay una o dos cada 15 días. Y solo lo hace, es un género que solo hace Carlos. Claro, dirás, ¿qué boda? Pues ahora nos lo cuenta. Antes, profesor Martín Vázquez. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de ir a la boda discreta de, recuerden, porque es que como es discreta a lo mejor no lo oyen. Y es porque están sordos. O sea, gaes, gaes. 902. 026, 024. 026, 024. 902, 026, 024. La consulta es gratis. Luego ya, si tienen que extraerles algo, por ejemplo, pues el perfume Velvet, que se les quedó en la Navidad. Hace dos Navidades se quedó ahí, ploc. Este cacharro tan... es que me encanta. La caja es preciosa. Es que es precioso. Esto del cacharro. Vaporizador. El vaporizador. Esto es una virguería. Pero claro, estás en la Navidad tonteando, plop, y se te queda alguna pieza de estas en un oído y claro, eso se va convirtiendo en un ladrillo que lo tienen que quitar. Bueno, pues eso ya, eso ya hay que pagarlo. Pero la consulta es gratis. Por cierto, que hay tamaños chiquititos de los perfumes para poder llevarlo en el bolso. Dice, no, es que yo quería llevar así algo fresco, pero en el bolso. En un bolso lleno de cola. Porque ven en el autobús y topo con alguna de la cupo tal, de estas que van mirando a ver a mano si les abandona el desodorante. Y me gustaría llevar algo así fresco, ¿verdad? Pero no tan grande. Bueno, pues hay tamaño pequeño. Esa que no se baña y se echan desodorante. No, no, esta es peor. Esta es que quiso comprobar a mano si le había abandonado el desodorante antes de votar. Y lo malo es que quiso comprobarlo, pero claro, para comprobarlo hay que oler. Y entonces le pillaron justo, le grabaron unos tíos a Ana Gabriel, justo en el momento en que se llevaba, digamos, la mano auscultadora a la nariz. Y entonces el rictus es, como decía, la naturaleza humana y tal. Yo creo que piensa, no está tan mal, que es peor. Pues hijo, la cara que tiene es que está regular. Esto en la boda no, esto no pasó. Bueno, a ver, la boda discreta. Nadie lleva camisetas de algodón por duplicado. Dobles. Además, una para sudar y la otra para hacer anuncios. La boda. A ver, boda discreta de... De Luis Martínez de Irujo, Joel Loe. A mí me ha parecido una boda muy discreta y que no, pero además... Si no lo cuentas en Libertad Digital, siendo una boda de grandísimos apellidos... Había mucho apellido. Vamos a ver, eh. La veremos. Ellos han publicado dos fotos oficiales que han mandado a todos los medios. A mí me da la sensación de que no. Veremos la puerta de Liria. Vamos, lo vamos a ver mañana, pero yo creo que no. Vamos a ver, efectivamente, la entrada a los invitados, pero dentro absolutamente nada. No, no, no. Lo han querido vender desde que Doña Cajetana no está, no... Pero este chico, por ejemplo, fíjate, que llevan cinco años de noviazgo. No se ha sabido nada. No han querido hacer absolutamente nada. Se han casado con sus amigos y con... Y con 500 invitados. Bueno, 500 invitados, pero bueno, como tantas bodas que puede haber, pero que no ha habido un despliegue. Pero si no hay foco de atención ni en el duque de Alba, ni en el heredero del duque de Alba, como la va a haber en... Por eso. Pero imagínate, imagínate que Paquirrín pudiera casarse en Liria. Bueno. Paquirrín, el palacio de Liria. No, no, no. Se puede alquilar. Igual no lo pagamos con la exclusiva, eh. Es que no, es que es... Nosotros los Alba cobramos bastante por eso. Sí, sí. Me tienes que averiguar discretamente si es cierto lo de que el antiguo Huéscar, ahora duque de Alba, le dio una cena de homenaje... A Carmena. A Carmena. Porque eso demuestra que ya, en fin... A mí me cuesta, ¿eh? Ah, pues entérate, porque todos los datos que yo tengo... Ah, sí. No, no, si los habrá usted mejor que yo, por supuesto. Además, como invitada, una de las dos hermanas más ricas de España. Madre mía de mi vida. Con la que ya no tenía relación, se suponía. ¿Que tuvieron un calquechosh? Se suponía. Se suponía que ya no... Se suponía que ya no se trataban. Se suponía que no se trataban. Y que ya está con un rico, riquísimo, riquisísimo portugués. Pues debe ser... Yo lo he escrito eso hace tiempo, ¿eh? Debe ser tan divertido como el duque de Alba, que él celebra porque son unas castañuelas. Ya, ya. Sí, sí, que cuando hablas con él te pregunta el nombre. Te sientas con el duque de Alba y te muerdes de risa. Y usted, perdone, ¿cómo se llama usted? Pues Carlos Pérez Gimeno. Ah, pues... Pues esto ya siendo duque de Alba ya tienes que llevar a esa persona al lado que 30 segundos antes de que tú te aproximes a cualquiera te está diciendo... Se le dijo Gimeno de los santos. Sí. Carmen Jara. Y tú ya llegas diciendo, Carmen, cariño. No, no, perdona. Este lo pregunta. Te lo preguntan. Al menos hasta el título nos seguía siempre y nos oía todos los días, ¿eh? Sí, sí, seguro. Que lleva al lado un asistente para estas cosas. Claro, 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 claro. ¿Quién nos oye? En la casa de Alba o nos oía. Ahora ya, claro, si da cenas a Carmena, casi mejor. Bueno, si nos oye, mejor. Pero le van a sonar los oídos, o sea, fin. Pues cuando vea algún miembro que de vez en cuando, pues con Eugenia o con Fernando, pues se lo voy a preguntar. Ahora que la República está de capa caída, esto animaría un poco al sector republicano nacional. O sea, no los de la tricolor, eso ni es bandera ni es nada, eso es un trapo. Ya, totalmente. Basado en un error. Sabes que el trapo morado es que es un carmesí que estaba desteñido. Yo lo sé por usted. Claro. Que se creyeron la bandera republicana de la Segunda República que tiene una franja violeta. Dices que es de Castilla. No, hombre, no. Que es que vieron el estandarte de la corona de Castilla, que era rojo, carmesí, pero que estaba desteñido por el sol y se había quedado violáceo. Y dice, hombre, violeta, qué curioso, qué bonito, qué raro, violeta. Y de ahí sale que es el color de Castilla. Jamás. El color de Castilla ha sido siempre rojo y blanco. Que es el mismo que el de Inglaterra. Y el patrón el mismo que el de Inglaterra y de Aragón, San Jorge. San Jorge. Igual. Tú mentiras. Aquí cuentas una trola. Si tiene éxito, cuela, pues ya está. Cada día va muy peor. Vamos a ver. Elia, que es una mujer formal de fiar. Lo intento. Bien. O y San Francisco, por cierto, de Asís. Ah, y San Francisco. Y el pobre es lo, y el pobre es lo de Asís. Yo recuerdo... Juglar de Dios. No se me olvidará nunca, que de niño lo aprendía en un libro de lecturas. Esto es San Francisco y el lobo de Gumbio. Ah, sí. Es maravillosa. Pero como estamos mal de tiempo... Sí, venga, vamos, 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 vamos. Pero es interesante. 20% de regalo en perfumería cosmética y para farmacia. Ya sabéis que hay novedades no solo en la ropa, sino en las tendencias del maquillaje. Bueno, pues 20% de regalo. Y en el corte inglés, pues tienes toda la perfumería a tu disposición. Y también los secretos de belleza, que te dicen, oye, no te pintes así que te cae fatal. Tú date la sombra por este lado. Claro, claro. O este color no te va bien, o directamente no te pintes, no te hace falta. Pues suerte que tienes. Pero, en fin, que en cualquier caso, secretos de belleza en el corte inglés. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a las noticias. Después, con Telefónica Open Future, pues vamos a hablar de una cosa que está muy bien. Es un invento que es para traducir el lenguaje de signos y mejorar la comunicación de sordos y oyentes cada día. Porque eso, que parece que es una cosa, digamos, fija, puede mejorarse. Siempre que el lenguaje de signos vaya mejorando. Que esto es una cosa que no se le había ocurrido a nadie. Y dice, bueno, es que yo he aprendido a hablar como los sordos. No, es que los sordos pueden mejorar. ¿Y incorporar? Pues es un invento, pues eso, Emilio Guerra, que es el que ha creado, que se llama Showlip. Pues que nos cuente cómo se hace. Pues qué interesante. Con una cámara, con un ordenador. Con cámaras, con ordenadores. Van mejorando la inteligibilidad de la cosa. Muy bien. Está muy bien. Y luego viene Andrés Amoros y vamos a hablar de Truman Capote. No, Andrés Amoros. De los grandísimos. Grandísimos, sí. De los escritores, de los periodistas, además de la gente que más ha amado el cine. Claro. Que más ha sido amado por él. Porque la verdad es que Capote ha dado lugar a dos o tres películas. Sí, Capote. Una de ellas, por lo menos, muy buena. La de Andrés Amoros y... Sí, sí. Las dos me gustaron, la verdad. Las dos me gustaron. Y luego hay muchas versiones de sus películas. Por supuesto, ves, hay una en Tiffany's más conocida. Aunque está totalmente cambiada con la novela. Ayer nos lo contará... Es para niños. ...ante que es Amoros. Esta es una versión edulcorada. La verdad es que era una peripatética. Y con la gran Nati, haciendo bananas. Sí, exactamente. Además. ¿Quién, la misteral? Nati Abascal. Nati Abascal. Nati Abascal. Cuando era... Bueno, iba a decir joven. Siempre será joven, supongo. Bueno, pues... Y luego ya, si tenemos tiempo con Daniel Palacios, vamos a hablar de superhéroes. Se ha estrenado, lo he empezado a ver. Luke Cage. ¿Te está gustando? Pues me parece que hay poca acción. Será de momento, porque él... Pero es que llevo media hora y no se han dado ni un golpe. Pero media hora... O sea, está bien que el poderoso aguante, aguante, mientras le dicen tal, eres una basura, barres, etc. Pero es que llevo media hora y es que no le he dado un golpe a un malo. El superhéroe de Marvel siempre es un superhéroe atormentado, donde la cuestión psicológica también juega. Sí, pero yo en cada... al menos una vez por episodio tiene que hacer justicia, sino que el superhéroe es este. Bueno, pues un poco de tormento también nos viene bien. No, si el atormentado está... y además, como no hay palos, no sale Rosario Gauza. Están empeñados en vendernos que son superhéroes listos. Y no hace falta... Superhéroes. Si es como las modelos y las mises y los Mister España... Solo falta que encima sepan... Hombre, ya. El bosón de Higgins. ¡Hala, eso! Está, la tenista. ¡Hasta!